El Barcelona presentó hoy a Vito Roque oficialmente a pesar de que ya había jugado en la victoria contra Las Palmas. Jugó 12 minutos. Aquí está el brasileño exatlético paranaense y así se ven 40 millones de euros poniendo su firma en un contrato. ¿Ya había jugado entonces sin firmar el contrato? Pensamos que la firma de hoy fue simbólica, ¿verdad? Lo presentaron, lo presentó Deco porque la puerta no pudo estar. Un sueño hecho realidad. Muy contento también. Entonces creo que es un sueño hecho realidad que tenía desde niño. Muy bien. Todos muy bien. También tranquilo lo mejor posible. 18 años apenas para Vito Roque y es momento de analizarlo con Alex Pareja. Sé Alex que tú eres de los que piensa que las estrellas no llegan ni las soluciones en el mercado de invierno. Adelante. Hola Toño, ¿cómo estás? Un abrazo también a toda la gente en el estudio. Yo creo que Vito Roque es un muy buen regalo de Reyes para Xavi Hernández porque sobre todo los niños que necesitan para jugar variedad, ¿no? Y lo que aporta Vito Roque va a ser muy diferente a lo que le aporta a Robert Lewandowski. Las características son totalmente diferentes. Lewandowski es mucho más estático de estar entre los dos centrales. Y Vito Roque lo que le va a aportar al Barça va a ser sobre todo movilidad sin pelota. Es un delantero con mucha movilidad. Es pequeñito, metro 72. Y eso le permite estar todo el rato pues tirando diagonales, caídas a banda, buscar la espalda de los centrales. Y eso va a ser bueno para él si lo encuentran ahí en zonas de remate, pero también para los rivales, para los compañeros quería decir. Porque eso va a abrir huecos para las llegadas de segunda línea. Gondogan, por ejemplo, se puede beneficiar mucho de él. Y otra de las cosas que va a aportar Vito Roque seguro va a ser intensidad en la presión. Algo que Lewandowski ya por la edad tampoco puede aportar durante los 90 minutos, ¿no? Vito Roque, 18 años, va a intentar que el rival no salga jugando fácil, les va a morder y va a ayudar a que el Barça recupere un poco la presión adelantada. Luego dentro del área, lo que hemos visto en Brasil es muy buen rematador, pero tiene el hándicap de adaptarse a un contexto totalmente diferente. Y no es lo mismo jugar para el Atlético Paranaense que jugar para el Barcelona bajo muchísima presión. Si es capaz de superar eso, esa barrera mental, me parece, como te he dicho, Toño, un muy buen regalo de Reyes para Xavi Hernández.